¡Suscríbete al canal! No sé si llegaré a fin de carrera ¿Cómo se cambiaba a vista? No se ve, tío Estoy jugando Sí, claro Ya está Aquel porro de marihuana o el de chocolate Bueno, chavales, vamos aquí Ya la voy a liar ¡Uf, qué chungo frenar aquí! ¡Claro! ¡Uf, uf, que la pego! ¡Que la pego! ¡Cuidado con la señal! ¡Eh! Es chunguísimo, Borja, jugar a esto ¿Dónde anda Fran? ¡Uf! Sí, me cargué una señal ahora mismo Ya lo verás en el vídeo cuando lo suba Buah, que malo soy con el volante, chaval Pero malísimo, ¿eh? ¿Será que te has filmado, tío? No, tío Te ríes Acércate al micro que no se te oye ¡Uf, uf, uf! Si lo tengo pegado a la boca Pues ahora, ahora, eso ¡Uf, uf, uf, uf! De lado, chaval Esa pa' ti, Borjita ¡Uf! Y esa también No, tío Estoy en el Piquespeak En el A Son cuatro sectores He hecho el primero Claro En el que sales tú Hablando Yo no llegaba nunca, tío Buah, yo tengo el coche desarmado Me he pegado dos bombazos Ya lo verás Cuando suba el vídeo ¡Uf! Puedes flipar Voy a full A tope De lado ¡Uf, uf! Tío, pues acaso ¿Dónde estabas? Sí ¿Qué? Al alquilaba un pavo Ya, ya, no Si Ya lo sé ¡Uf! De lado, de lado No, no, chaval Sujétate León huele, tío Tú sí que hueles No te oigo, Borja Asturias a la buena hierba Ya, ya Tú y la hierba Es lo único que sabes hacer Le voy a pasar el vídeo a tu padre Pa' que lo vea Entramos en la tierra, Borjita Derecha, ras Izquierda, se cierra Que no No, casi se me cierra el coche ¡Uf! Por el terraplén ¡Uf! Para el otro lado Cámbiala, cámbiala ¡Uy, el árbol! Cámbiala Volante pa' todos los lados Chaval ¡Uf! La tierra Que chungo Cuando hables Acércate, ganso Porque si te Hablas un poco lejos No se te oye ¿Pero qué mierda micrófono tienes de aquí? Un casco De micrófono ¿Cómo se lo puso este, tío? Es que no sé por qué le hace eso al PC Tienes que tener el casco en la boca Pa' que funcione de micro En vez de funcionar de dentro de los cascos Flipas ¡Uf! Que lo pongo a dos ruedas No, 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 no Un vídeo cortillo De unos minutos ¡Uf! El cartel Héctor Dime Donde tengo el micrófono Y te hablo ahí Si te hablo desde el casco Sí Tienes que hablar desde el casco Con el micrófono no se te oye Venga, va, 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 va Dale, 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 dale Se acabó, chaval Se acabó El último has quedado Pues no sé Ahora te digo Eh Intro Continuar Dale, ya continuar Lo hice en 3 minutos 21 Bastante bien Pues bueno, gente Desde aquí Goku69 se va a despedir de ustedes Ya saben Den like Compartan Suscríbanse Y comenten los vídeos Y bueno, Borja ¿Quieres despedirte? Hasta luego Venga, pues ya saben Chao, chao